El arte contemporáneo, que es además un gran cartelista, un gran publicista y el introductor del fotomontaje en España. Además, por eso enseguida se dio cuenta de que para dejar al exterior podía ser un gran escaparate sobre la causa republicana y lo que realmente se estaba haciendo y combatir así al otro bando en lo que estaba intentando decir sobre lo que estaba haciendo la República en ese sentido. Renau había sido nombrado director general de Bellas Artes en septiembre del año 36 y él además hizo una gran campaña de propaganda, sobre todo de salvamento del Tesoro Artístico Español que tuvo que reconstruir en las tres capitales de la República, primero en Madrid, después en Valencia, luego Barcelona y eso mismo va a hacer también con el Tesoro Artístico Nacional. Su gran medida, la medida estrella como director general de Bellas Artes, fue la evacuación del Tesoro Artístico Nacional de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y luego hasta Ginebraz para ponerlo a la amparo de la Sociedad de Naciones. Pero bueno, la otra gran medida es de cara al exterior, como digo, su gran medida fue la evacuación y la otra fue la propaganda y el tener esa visión de escaparate. Bien, pues la exposición comienza hablando de quién es Renau, además cuál fue su método, cómo llegó a París, él mismo lo cuenta en uno de sus libros, Artes en peligro, va contando cómo es como un sistema fílmico, él lleva una especie de método lectovisual que primero había preparado en casa los fotomontajes, ya decía que él es el instructor del fotomontaje político en España, y después lo va a ampliar y lo va a hacer más grande para el pabellón. Bueno, esto es cuando decide España participar en el pabellón en abril del 36 y después se estalla la guerra y se quieren echar para atrás, pero es cuando el nuevo director general de Bellas Artes ve que es momento de echarse adelante y que puede ser un gran cañón de propaganda sobre la causa republicana. Bueno, tenemos aquí toda la documentación, incluso con el estado de cuentas, que se manda en el mes de mayo, cuando se inaugura la exposición internacional, porque la exposición internacional de París se inauguró el 24 de mayo del año 87, pero España todavía no tenía preparado el pabellón, que no se inaugurará hasta el mes de julio. Bueno, entonces le manda el estado de cuentas, cómo han sido los pagos, aquí mismo podemos ver las esculturas que se encargan a Alberto Sánchez, a Picasso, lo que se paga en un primer plazo a Picasso por el Garnica, que es un encargo, Renault había viajado en diciembre del 26 a París para obtener el apoyo de Picasso y de los artistas españoles residentes allí, como Miró y otros. Bueno, consigue el apoyo de Picasso, le dice que si cada vez más él es el que sugirió, Renault, que fuera nombrado director del Museo del Prado, se siente muy agradecido y que va a trabajar para la República sin cobrar nada, pero Renault le dice que no, que la República quiere pagar porque quiere que ese cuadro sea para el Estado. Bueno, como así será, ahí se le entra un primer pago, aquí están las cuentas. Se nombra además una comisión interministerial en la que están representados todos los ministerios bajo el Ministerio de la Propaganda, que entonces dirige Juan Negrín, y se nombra una comisión para ir a París y lo que va a tener el pabellón, que va a ser presidido por el director general de Bellas Artes, José Renault, que además él mismo se encarga de todo el fotomontaje y de todo el tema publicitario sobre la causa republicana. Justo antes de la inauguración, que como digo fue en el mes de julio, aunque la exposición internacional se había declarado en mayo. Bien, pues se hace una fiesta a los periodistas y a los artistas que han participado en el pabellón el día antes, que es lo que vemos aquí, en el que también van a ver en el escenario del pabellón y todo eso, bailes regionales. Solamente vemos a las mujeres porque entonces todos los hombres en edad militar no podían salir de España y solo lo podían, por eso son las muchachas de la cobla catalana las que están actuando y la mayoría de las actuaciones que se hicieron de teatro y de estas cosas solamente interpretaban mujeres o hombres ya en edad no militar, mayores o niños, ¿no? Pero no, bueno, son películas de cine como las de Buñuel, que luego también expresamente para el pabellón y todo esto. Bien, ahora comenzamos hablando de la construcción. El Estado nombró un comisario que fue José Gaos, el rector de la Universidad Central de Madrid y a la vez dos arquitectos. Luis Lacasa, que es el que nombra el Estado, y José Luis Ser, que lo nombra la Generalitat, por la Generalitat de Cataluña. Los dos van a construir un gran pabellón que es un gran hito dentro de la arquitectura racionalista española. Y empiezan haciéndolo, además, muy funcional y muy rápido con todo este tema del fotomontaje, que ahora iremos viendo porque es la primera vez, por ejemplo, que el fotomontaje político se emplea en la fachada de un edificio como propaganda incluso. Hasta entonces esto no se había hecho, tampoco el fotomontaje estaba tan extendido y se va a hacer a partir de entonces. Bien, pues el pabellón de España, el espacio que le da es en la avenida del Trocadero, justo debajo del pabellón de Alemania, con su ángela camada, su estrella, y teniendo enfrente justa la de Rusia, con los corofosianos, con la hoz, el martillo, y que llevan a ser los dos grandes contendientes que ya se veían ahí, que terminarían enfrentados en la Segunda Guerra Mundial, y los dos compiten también para un gran pabellón, frente al pabellón totalmente racionalista y tan hito de la arquitectura como es el pabellón español. El 23 de mayo la exposición se inauguró al día siguiente, la exposición internacional, y se les mandan todas estas fotografías a Juan Manuel Lín, el presidente del gobierno entonces, sobre cómo está el estado del pabellón, que está a medias, no solamente el español, aquí vemos, por ejemplo, el de Colonia, que también estaba a medias. Estos son los arquitectos, la casa y el José Luis Ser. Bien, y vemos más fotografías sobre cómo está la construcción de entonces, el pabellón, aquí se ve muy claramente cómo está enfrente el de Rusia, el de la URSS, en estos momentos, que se está cerrando, se está haciendo toda marcha esforzada, y en muy poco tiempo se consigue el pabellón. La exposición, porque la exposición empezaba por el último tiempo, que se ve mejor en este tiempo, empezaba por el segundo piso, este es un alzado de los arquitectos, y ya al público se le dirigía el primer piso, donde estaba la sección de artes plásticas, después continuaba una sección de artes populares, estereería, trajes populares, etc., y ya se bajaba al segundo piso, donde estaba la sección ministerial, de esta comisión ministerial, todos los ministerios van a hacer propaganda sobre los bloques de la República, y se terminaba en el patio, que es donde estaba el Guernica, la Fuente de Mercurio, y otras tantas obras. Bien, uno de los grandes logros, se subía por las escaleras, iba a ser en el piso, que ya llamaba la atención, empezamos viendo también el exterior, es la gran escultura de Alberto Sánchez, el pueblo español tiene una estrella, tiene un camino que conduce a una estrella, que fue uno de los grandes, bueno, de las grandes obras que más llamaron la atención en el pabellón, junto con el de Guernica. Se trata además de campos arados, con un camino en el medio que conduce, que al final tiene una estrella, el camino, y que tiene mucha simbología además con el Partido Comunista de entonces, la estrella y todas estas cosas. También lo llamaron el tótem o el cáptulo, lo he llamado también Renau, pero hoy es el que nos recibe su reproducción en el Reina Sofía, delante del Museo Reina Sofía, porque luego comentaré cómo toda esta obra se recuperó en los años 80, en la que hubo el pabellón. También veremos los fotomontajes, que dependiendo de cuándo sea, la fotografía son unos u otros, porque eran rotativos, cada 15 días más o menos se iban cambiando, igual que los carteles que había en los soportales. Y entonces, depende de cuándo son las fotografías, vamos a ver unas u otras imágenes, igual que carteles que también se rodaron entonces. El pabellón de la Santa Sede, del Vaticano, que es donde participó el pabellón franquista. Por ejemplo, ahí estaban las pinturas de Ser, que era precisamente tío del arquitecto, y da la casualidad que estaba casi también prácticamente enfrentado a eso. Picasso no solamente participó con el Garnica, esta gran obra que todos conocemos, sino también con sus esculturas, y aquí vemos las del exterior, luego veremos también, son cinco esculturas, también las del interior, o también está Julio González, por ejemplo, otra de las esculturas, esta es la Montserrat. Digamos que Julio González es a la escultura, lo que es Picasso a la pintura, es el gran escultor español, él es el que introduce la soldadura autógena, o el uso del hierro dentro de la arquitectura. Hasta entonces, la escultura se hace en materiales nobles, como el granito, el mármol, el bronce, pero nunca con soldaduras, y bueno, aquí vemos a una catalana, por eso es la Montserrat, con la hoz, el niño en este, mirando a los aviones con cara amenazante. Bueno, es otra gran escultura. Esta otra, la dama oferente, precisamente es la que eligió Picasso para su tumba, y es la que hoy preside la tumba de Picasso, la dama oferente que estaba en el exterior del pavillo. Había una rampa que subía directamente al segundo piso, también lo vemos en los planos, que los podemos ir siguiendo por la casa, y también, como digo, se conservan aquí en el Centro Documental de la Memoría Histórica. Y comentaba la sección de Artes Plásticas. Este fue uno de los cuadros que a la gente más le llamó la atención, popularmente, se llama Los Aviones Negros, de Horacio Cerrer. Son unas mujeres con los niños, mientras bombardean los aviones en esos momentos, y bueno, pues eso llamaba la atención internacionalmente. La misma planta, bueno, luego continuaba las secciones de dibujo, las secciones de pintura, las secciones de Artes Plásticas en general. Aquí vemos también las esculturas de Picasso, para continuar luego con las tradiciones populares. El propio pavillón, incluso estaba concebido, estamos en la segunda planta con luz central, es decir, que venía directamente de arriba, sin necesidad de focos, y todo era muy popular, incluso el suelo, ese esparto, este trenzado, a la vez que es muy popular, traído. El propio Alberto, que hace el tótem, diseñó los basares, estos basares tan surrealistas, para contener la cerámica, la cesterería, y luego se va a ir por regiones. Aquí ya nos van hablando de las secciones por Euskadi, Cataluña, etcétera, porque está dividido dentro de las secciones, que vamos a ir viendo luego, por ejemplo, este es el país valenciano, vamos a ir viendo las secciones ministeriales, por decirlo de algún modo, y de las comunidades de esa propaganda. En el caso de Miró, Miró eligió, porque les dieron a elegir, por ejemplo, a Picasso y a Miró, eligió la escalera de subida y bajada entre los dos pisos, que lo vemos aquí, el corte hizo un gran mural, el Pallés en Revolución, el Pallés catalán en Revolución, que es lo que vemos aquí, es una de las pocas obras que se ha perdido, porque era un gran mural que estaba en placas, y bueno, terminó perdiéndose. Hoy no se sabe dónde está, y no se conserva el Pallés catalán en Revolución, mientras que sí el Guernica, como sabemos, y otra obra. Hubo tanta obra, se hicieron dos concursos, una en la zona de Madrid, que ya estaba separada de la zona de Levante y Cataluña, y otra en Cataluña, y también ahí fueron a parar las artes plásticas, pero era tanta que también fue rotativa el enseñarla. Y a la vez se hicieron, en estos pequeños espacios que se creaban, con especies de manfara, también hubo homenajes, como en este caso, a los dos primeros escultores muertos donde la guerra, en este caso, Emiliano Barral y Pérez Mateo, que murieron casi al comienzo de la guerra en el frente de Madrid, y algunas excursuras suyas, y una especie de homenaje. Esto es un poco para ver, también lo rotativo. Vamos a ir viendo a través de los fotomontajes cómo van hablando cada uno de los ministerios y cada una de las instituciones de lo que se está haciendo. Esto, por ejemplo, es del Ministerio de Institución Pública. Digamos que hay también dos ministerios en los que se influyen mucho. De las 11 carteras, ese Frente Popular, entonces es una asociación de comunistas y socialistas. Los que dan a los comunistas es Institución Pública, lo que hoy sería Educación Nacional y Agricultura. Por eso, la importancia que se da a estos dos ministerios y carteles como aquí es de la colectivización de la tierra, o este otro que habla precisamente de la salvaguarda del tesoro artístico. Aquí precisamente lo que se está comentando es la evacuación, esa gran medida estrella de Renau, de las obras de Madrid a Valencia, las torres de Serrano, mientras están los bombardeos, aquí vemos un greco y los camiones llevando Madrid y Barcelona todo el tesoro artístico nacional que después se salvaría. A la vez vemos los mapas en el plano del mucho del Prado con donde han caído todas las bombas que han tirado la zona sublevada, o en esta parte también los milicianos viendo al Duque de Alba, vamos, la exposición del Duque de Alba que se lleva a Valencia en esos momentos. Vemos también las secciones ministeriales, como decía, alguno cartel, precisamente aquí lo vemos, y con los logros que se han conseguido en cada uno de los ministerios, en sanidad, la cantidad de camas nuevas, en educación, la cantidad de colegios, escuelas primarias, de secundaria, etcétera, que ha abierto a la República, que es una labor intensísima, toda la labor que se ha hecho con los campesinos, etcétera. Bueno, pues todos los ministerios se van dando datos, aquí es la salvaguarda del patrimonio, aquí las tierras que se han llegado, proporciones, como era antes, como es después, en cada uno de estos fotomontajes. Vemos también que el sistema es fílmico y que casi empieza desde aquí, como decía al comienzo, y que han desarrollado esta especie de fotomontajes, aquí se está hablando de las misiones pedagógicas, que también se lleva al exterior del pabellón, y muchas veces aparece la niña leyendo esto, el niño está impresionado con las misiones pedagogicas, la primera vez que ven una película de cine, y son muy llamativas. Bueno, pues todo esto es lo que va hablando en ese momento del pabellón. En este patio, además, hay un escenario para actuaciones, aquí llegaban de España muchas de las actuaciones, las películas de Buñueles que se arrogaron expresamente sobre la guerra, conciertos de guitarra, de cine, charlas, poesía, conferencias, todo eso en el patio. Por primera vez, además, un edificio tiene un tóbulo eléctrico y todas estas cosas, que son tres de las ganas, también es muy llamativo. También se denuncian en la biblioteca pues todo tipo de libros, folletos, etcétera, sobre la causa de la republicana que entonces se habían editado, aquí vemos algunas de las leucinas, todos los tipos de folletos, la escalera de subida a España, la escalera de España, todo está en francés porque lógicamente estábamos en francés. Aquí vemos el escenario, también, con parte del bar, el vernica, y la fuente de Mercurio del Calder, que fue otra de las grandes obras que más llamaron la atención. Sabéis que Calder es el escultor de los móviles el que inventa estos móviles, este también era un móvil que, bueno, reflejado como cae el Mercurio y va haciendo en la escultura una serie de cosas. Pero es que además se va a llamar también Almadén porque es un objetivo, entonces, de los dos bandos conseguir para el armamento las minas de Almadén. Bueno, también serán visitas, aquí vemos la visita del gobierno vasco, una vez que cae Bilbao, y vemos al de Macari, José María Aguirre, con otros miembros, y el comisario del pabellón, José Gaos, justo que se retratan delante del gobierno, o en el que más barro en el barrio de entonces. Bueno, la gran honra, por supuesto, también, que se le encarga a Picasso, que vamos a ver ahí. Renaud mismo había bajado, como he dicho antes, a París en diciembre del 36, para obtener el apoyo de Picasso, que le dice que sí. Y además, después, cuando comienza el Garnica, le va a dar la serie de fotografías que se ven abajo. ¡Gracias! Se cierra el 25 de noviembre del 37 y Renaud continuará directo a la de Vuelva a Valencia. El pabellón se cierra en el noviembre del 27 y solamente las obras de artesanía popular, de Lucre, de los tazos populares, de la estelería, y también terminan en el Museo del Trotadero de París, que se le regala, y también a todos los otros tazos. Pero todo el resto de las obras no sabían contestar, salvo a la rubrica que le había prestado a Picasso para sacar juntos para la causa republicana y luego para la taxidiana. Pero en los años 80, precisamente hacia el año 85, se empezaron a hacer obras en el Museo del Montjuic, precisamente para prepararlo para las Olimpiadas del Romero y se descubre que había estado allí oculto durante todo este tiempo las obras de Vuelva a Valencia. Bueno, empezaron a estudiarse, todas estas obras se le convivieron a los dueños, a los que te daban, los entregaros, las que hicieron reclamar y lo que no, pues quedó para la Olimpiada, no sé, la Olimpiada del Museo del Reino Sofía y para Barcelona. Esta obra pudimos saber algo más sobre todo esto, porque aquí estaba la maquita de la escultura de Alberto, que se trabajó después para la Reino Sofía. Y bueno, esta es la historia del pabellón que también contribuyó a cambiar la idea internacional que había sobre la causa republicana, y lo que estaba haciendo España con el matrimonio, la agricultura, bueno, lo que serían todos los ministerios. Hasta entonces había intentado transmitir la idea de que la República estaba destruyendo el patrimonio, era una quema iglesia, totalmente, bueno, a partir de las conferencias que se dieron en el pabellón, lo que se pudo, lo que se enseñó, cómo se mostró. Bueno, pues cambió la idea internacional sobre cómo España estaba defendiendo su patrimonio, lo que estaba haciendo, cómo apoyaba la cultura, la sanidad, la agricultura, y bueno, pues se logró una imagen muy difícil que vemos a este grupo de las lebrías artes. A José Reinau, un jovencito por el tontos, porque tiene un libro general de las lebrías artes con 29 años, hay que hablar a que España le debe mucho de ese sentido de, bueno, de cambiar, la idea de la república, porque es un personaje además muy comprometido, muy del partido comunista, entonces, y que con esta gran idea del pabellón español, que es uno de los grandes hitos que hay, no solo de la arquitectura, sino también del arte, porque consigue confitar allí a los grandes artistas españoles, precisamente en este momento, el mito de la arquitectura pertenece en un mito de las artes plásticas y en un mito de la propaganda sobre la guerra, cuando todo España, todo el mundo internacionalmente, está mirando esa exposición, está mirando, precisamente, pues ahí damos el pelotado, bueno, pues esto es un poco lo que cuenta esta exposición. de la arquitectura, de la arquitectura, Gracias.